En pura troca del año, de lujo y bien arreglado Siempre lo miran pasar, de día, noche y mal lugar En su camión de tarrón, trae su cantina privada Nacido en Topia, Durango, y voy a decir su nombre Aurelio Sánchez Quintero, nunca de nada se esconde Y en la cantina en los dios, seguido lo ven al hombre Tiene amigos donde quiera Por su manera de ser Y lo respetan los grandes, todos sabemos por qué Hoy viven sus decisiones, así es el hombre Música Quiero mandar un saludo, a mi compadre Cochino Al plebe de Sinaloa, y a todos mis amigos Cualquier problema que tengan, quiero que cuenten conmigo Música Que retumbe la tambora, y que suene la conmigo Arriba los de Durango, goce a toda la nación Mi mano es pa' los amigos, y pa' las damas de honor Música No más se oye que retumbe Música No más se oye que retumbe Música Música Música